El Guadalajara consiguió su primer triunfo del torneo en su visita ante los Gallos Blancos de Querétaro y hay muchas cosas que analizar, pero también fuera de la cancha hay muchas cosas que platicar y justamente después de que hablábamos de que existía una campaña de ciertos medios de comunicación en contra de Javier Hernández, tras este triunfo ante los Gallos Blancos, el atacante pudo de cierta manera sacarse una espinita y contraatacar a través de sus redes sociales, vaya calladón que le da a un periodista que está en tendencia y lo platicamos eso y más hoy aquí en Agustín Fútbol News. Agustín Fútbol News Y por eso la satisfacción ahí está, con todo y que hay muchos elementos que destacar o que pudiéramos tocar varios puntos de vista, nuevamente voy a tener de protagonista a Javier Chicharito Hernández, que bueno, vaya que se sacó una de tantas de los corajes que trae y de las críticas y que lo hizo por medio de sus redes sociales y que me parece un tema interesante para platicar con ustedes. Gracias por estar conmigo nuevamente, ya lo saben que pueden seguirme en más plataformas, en más redes sociales para seguir platicando acerca de las chivas y por supuesto leer sus puntos de vista de qué piensan en este arranque del torneo para el equipo. Por lo pronto, iniciemos de lleno con el tema, Javier Hernández le devuelve una de varias ya al periodismo nacional mexicano y es que bueno, justamente hablamos de que por fin Guadalajara consigue una victoria en el torneo, en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro, la satisfacción de ese ratito y que Javier Hernández tuvo una participación buena, quizá no espectacular, quizá no tan destacada, pero que sigue demostrando que va de menos a más, tanto física como mentalmente, que ese torneo puede ser bueno para él, que los partidos ante Xolos y este ante Gallos Blancos, pues demostró cosas interesantes y que él metió una asistencia precisamente para la anotación de Keith Cowell, otro elemento que también está levantando mucho en el tema deportivo. Y que aprovechando esta situación, pues bueno, Javier Hernández no dejó escapar la oportunidad de devolverle una de tantas críticas que precisamente yo les platicaba a los que me siguen y que ahí está el video, que existía una cierta campaña de persecución, me atrevo a decir, ante Chicharito, que si bien no ha hecho tan bien las cosas, pues también unas críticas sí son exageradas y hasta parece un tema personal. A través de sus redes sociales, Javier Hernández, pues bueno, le tiró a un periodista, no puedo poner el video por temas de derechos, pero les voy a platicar el contexto. Javier Hernández utiliza el famoso meme de el acabado y el que lo critica, que bueno, a través también hay de youtuber muy famoso allá en Argentina. Javier Hernández se pone el acabado, pone el video de él con su asistencia ayer a Keith Cowell, precisamente con lo más destacado que hizo él ayer. Y al momento de poner el que lo critica, pues bueno, pone un meme que en este momento está siendo muy viral en las redes sociales, sobre todo allí en el Twitter. Una burla de un famoso jugo de mango, ¿no? Porque dicen que se parece a Juan Carlos Úñiga, que bueno, hoy trabaja en la nueva empresa que transmite los partidos de Xolos y de los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Por qué? Porque bueno, él se ha convertido en uno más de los que critica Chivas constantemente, que es americanista, por supuesto, y que sobre todo, pues, pues, se dejó ir contra Chicharito Hernández en muchas ocasiones. Y bueno, Javier, ahí ustedes, como lo veían en pantalla, no dejó escapar la oportunidad, el acabado, que dicen que bueno es él, pero que sigue demostrando cosas en la cancha, que sigue tratando de mejorar. Y el que lo critica, que se sube a esta tendencia que hoy existe en las redes sociales, particularmente con Juan Carlos Úñiga. Evidentemente, cada quien tendrá su punto de vista, yo les demuestro lo que pasa, la noticia, y lo de Javier, pues bueno, yo no lo veo a mal, creo que es parte de cuando nosotros nos enganchamos con algo, cuando lo criticamos sin fundamentos, cuando, ya insisto, parece un tema personal, evidentemente la otra persona va a llegar un momento en el que va a estar al límite, en el que va a tratar de aprovechar algo para contraatacarte, y bueno, es parte de esta industria, es parte de los medios de comunicación, es parte del fútbol, es parte de la polémica que vende, todos estamos expuestos ante esto. Entonces, así como damos, también hay que recibir, evidentemente no a todos nos gusta el trabajo que hace cada de las personas que se dedican a la creación de contenido, y bueno, es parte de los riesgos, pero evidentemente ese riesgo aumenta cuando ya es personal, cuando ya es sin argumentos, cuando ya es polémica muy barata, y que evidentemente, pues Javier Hernández ha sido una de las víctimas preferidas de algunos medios de comunicación. Como ustedes saben, yo, pues uno sigue formando de cierto modo el gremio y quizá un poco más alejado del periodismo de investigación como tal, pero bueno, sí con la creación de contenido, particularmente del Guadalajara. Y que sí creo que Chivas no es un equipo que hay que defenderlo, ustedes saben que uno aquí no apapache, que creo que en Guadalajara hay muchas cosas que corregir, pero sí creo que ya es exagerada algunas cosas de ciertos periodistas, de atacar a Chivas para todo, de buscarle, por ejemplo lo de Chicharito, a mí algo que me pareció muy mal fue que ya por darle indicaciones o elevar la voz cuando se iba perdiendo contra Xolos, ahí con el Pocho Guzmán, con el Piojo, con Beltrán, ya dijeran, Chicharito rompe el vestidor, por favor, o sea, hay que saber generar polémica y sí creo que con Hernández se han pasado, digo, insisto, sabiendo el tipo de personaje que es el carácter que él también se maneja, y es lo que yo no estoy de acuerdo, yo respeto mucho a todos los colegas y demás, pero sí creo que hoy algunos, no todos, y creo que son la minoría, pero algunos han pecado de esa polémica para tratar de sobresalir en redes sociales, y no me parece bien, uno hace su manera, insisto, uno no es santo, también de repente te picas, por ejemplo, pregúntenle a los americanistas, seguramente los vídeos que les salen de mí pues no son mucho de su gracia, pero bueno, tratas un argumento y demás, y nunca vas con el objetivo de que no te diga nada, pues al contrario, y acá pues evidentemente ellos, algunos se creen intocables y no es así, y más cuando bueno, te metes con jugadores con alta trascendencia que van a aprovechar la más mínima para exhibirte, entonces eso es lo que pasó con Javier Hernández, evidentemente yo a ustedes, les insisto, les hago saber el tema, y ya ustedes en la caja de comentarios expresarán su opinión, sobre si está bien que Hernández se haya enganchado, sobre si es exagerado, sobre si no vale la pena voltear a ver este lado, pero bueno, es uno de los temas en tendencia, y que por supuesto ya lo saben aquí, los vamos a platicar, para bien o para mal, en Agustín Fútbol News, gracias por llegar a esta parte del vídeo, si les gusta el contenido compartan, para que más chivarmanos se unan, y nosotros aquí nos vemos en la siguiente, en Agustín Fútbol News.